Este fallo fue favorable a la universidad, donde se le pide a la sindicatura que desista de esta medida de haber designado al auditor de la universidad y que le corresponde a la propia universidad de designar a sus auditores y a sus funcionarios, en este caso al auditor titular. Así que, bueno, esta fue la novedad que ocurrió en esta semana y veremos cómo sigue en adelante el tema. Pero sí, lo que se produjo es un conflicto de jurisdicción, porque hay un estatuto que nos rige, que es precisamente aprobado por el Ministerio de Educación, donde se dice ahí justamente que el factor de signo es el auditor, está la constitución que habla sobre la autonomía universitaria, entonces son muchos puntos que tiene la universidad como fundamento para pedir que no se avance en este tema y se defienda la autonomía de la universidad. Participamos con la subauditoria de asuntos jurídicos, la abogada Mariel Romano, en el primer simposio de auditoría gubernamental, primer simposio internacional que organizó la CIGEN, en el marco de los 25 años de su creación, en el cual participaron como disertantes tantos referentes nacionales como muchos referentes internacionales en materia de auditoría, de Gran Bretaña, de México, de Brasil, y estimo yo que más de mil participantes, más de mil asistentes estuvimos presentes en este evento. Sobre todo, bueno, el eje está en el control interno, que es lo que nos convierte a nosotros, pero también se hizo mucha referencia a la cuestión de la corrupción, las medidas para evitar la corrupción o para detectar la corrupción, entonces fueron los ejes sobre los que se manejaron. Y básicamente, sobre todo quienes ponían que venían de otros países, contaban sus experiencias en sus áreas de auditoría y cómo llevaban a cargo su gestión ante estos diferentes temas.